Música Creo que existe el mejor interés y entusiasmo de parte del Colegio de Abogados y de todos los abogados de que en Panamá que hay buenas leyes, se practica la justicia, lo malo es que tenemos en algunos casos, algunas pocas malas unidades que hay que extraer del sistema porque estas malas unidades son las que hacen que el sistema no funcione y no impere la justicia. Se cometan muchos errores, muchas injusticias, muchas anormalidades. Yo espero que con la ayuda de todos podamos corregir esto y tener el país que todos queremos, somos un país donde impere la justicia y impere la ley y que la justicia y la ley sean igual para todos, independientemente de quien sea, a nivel social, político, económico, cultural o lo que fuera. Lo que me hicieron a mí, yo no quiero que le pase a nadie. Yo voy a pelear para que lo que me hicieron a mí no se lo hagan ni a mi peor enemigo. No existe candidato que haya estado preso. Yo estuve preso, estuve extraditado, a mí me violaron todos mis derechos. Aquí han violado la constitución, la ley, han hecho lo que les ha dado la gana y sencillamente he podido aguantar porque soy un hombre de verdad. Y voy a seguir en esto hasta cambiar este país y dejar una justicia que sea igual para todos, para que lo que me hicieron a mí no se lo hagan ni a ellos mismos que me hicieron a mí. ¿Cuál es ese mensaje a adversarios políticos? ¿Mensaje? Nos vemos el 2024 en las urnas. Que se deben estar peleando pendejadas e inventando babosadas que no tienen nada que ver inventándome casos que no van para ningún lado. Y vamos a vernos en las urnas y que diga el pueblo banameño quién es el que debe gobernar este país.